Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz martes para todos. Comenzamos la semana con una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Los saludamos y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes aquí en el departamento de Arauca. Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el gobernador del departamento de Arauca. El Ministerio Público investiga la demora en la contratación de la alimentación escolar el año 2018. Autoridades del departamento de Arauca capturaron a alias Manoñeque, cabecilla de las disidencias de la FARC, es sindicado de atentados terroristas y de la extorsión. El Partido Liberal en Arauca escogió como candidato a la gobernación a Hernando Pozo Parales. Representante a la Cámara de Negro Rincón no está de acuerdo. Precandidato del Partido Liberal asegura que se mueven intereses personales con la designación de Hernando Pozo Parales. Buscan una nueva reunión y un nuevo consenso. Directora del Instituto de Desarrollo de Arauca y DEAR fue citada a la Asamblea Departamental para que explique qué ha pasado con el operador. Diputado busca en anular la ordenanza. El 1 de abril vence el plazo para la renovación del registro mercantil en la Cámara de Comercio de Arauca. Más de 3.000 comerciantes y empresarios han renovado. Se cumplió la versión 22 del tamaño nato en el municipio de Tame. El 12 de junio estará el presidente de la República, Iván Duque, con motivo de la conmemoración de los 200 años del Bicentenario. La Procuraduría General de la Nación abrió 10 investigaciones disciplinarias a los actuales gobernadores del Departamento de Arauca, Atlántico, Caquetá, Cauca, Condenamarca, Quindío, Tolima, Santander, Sucre y Baupués, por presunta mora en adelantar el proceso contractual para seleccionar el operador del Programa de Alimentación Escolar PAE para la vigencia 2018, que pudo afectar a más de 653.300 niños y niñas y adolescentes beneficiarios. El órgano de control adelanta proceso disciplinario a los mandatarios territoriales a Ricardo Alvarado Vestene del Departamento de Arauca. Para el caso de Arauca, el órgano de control investiga tanto al gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Vestene, como a la Secretaria de Educación Departamental, Nelsi Orley Rojas Mujica, por una presunta mora por parte de la Administración Departamental, en adelantar el proceso contractual para seleccionar el operador del Programa de Alimentación Escolar, lo que generó la no prestación del servicio desde el 29 de enero de 2018, fecha en que inició el calendario escolar hasta el 20 de marzo, cuando empezó el suministro del complemento alimentario a los 14.793 estudiantes, en esta región del país. La Procuraduría decretó la práctica de pruebas con el objetivo de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas, de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes del tiempo, modo y lugar en las que se cometieron y el perjuicio causado a la Administración Pública por los particulares investigados. Asimismo dispuso escucharlos en versión libre, si así lo deciden los investigadores de este caso. Y las autoridades del Departamento de Arauca capturaron a alias Ñeque, cabecilla de las disidencias de las FARC en esta región del país. El subversivo es indicado de terrorismo, rebelión y extorsión a los gremios de Tame y Puerto Rangón. El Ejército Nacional, en una operación militar conjunta con la Armada Nacional y la Policía Nacional, logró la captura de un individuo señalado de hacer parte del Grupo Armado Organizado Residual Estructura Primera de las Disidencias de la FARC, quien presuntamente habría participado en un gran número de acciones terroristas en esta región del país. La operación militar se llevó a cabo en la zona urbana de Tame, hasta donde llegaron tropas de la Fuerza de Tarea Quirón, el Batallón Fluvial de Infantería de Marina Nº 52 y la Policía Nacional, logrando la captura de alias Ñeque, hombre de confianza del tercer cabecilla de finanzas del Grupo Armado Organizado Residual Estructura Primera de las Disidencias de la FARC. Alias Ñeque, se le atribuye acciones terroristas como el bloqueo del eje vial con explosivos en la vereda de Santo Domingo en Tame, el hurto de dos camionetas de la Unidad Nacional de Protección UNP en noviembre de 2018 a la líder social Tilsia Naiza Quintero. Al mismo tiempo era el encargado de extorsiones a gremios de los municipios de Tame, Puerto Rondón y se le acusa también de estar realizando actividades de inteligencia delictiva a la tropa y proselitismo político-organizativo y demás masas en la región. Con la captura de este sujeto se logra afectar la red de apoyo al terrorismo. Esta estructura criminal pierde la capacidad para el desarrollo de acciones terroristas en el departamento. Al mismo tiempo, se frustran las acciones criminales que tenía prevista contra la población civil y la fuerza pública. El trabajo conjunto y coordinado desarrollado en esta zona del país ha permitido, debilitarla, neutralizar sistemáticamente las intenciones criminales del Grupo Armado Organizado Residual Estructura Primera de las Diciencias de la FARC, que atentan permanentemente contra la dignidad, integridad y libertad de las personas en el territorio llanero. Y entre otras informaciones, el directorio departamental del Partido Liberal Colombiano escogió a Hernando Pozo Parales como candidato a la gobernación de Arauca. El representante a la Cámara, Eneiro Rincón, no está de acuerdo con esta designación. Durante el fin de semana se realizó una reunión de directivos del Partido Liberal Colombiano en Arauca para escoger candidato a la gobernación de esta región del país. Allí fue escogido Hernando Pozo Parales. Como es de conocimiento y de dominio público, el Partido Liberal viene haciendo un ejercicio de democracia interna muy importante. Es tanto que el 17 de febrero pasado nos reunimos el directorio en pleno para tocar temas sobre precandidaturas a la gobernación. El directorio en pleno está conformado por el senador liberal más votado dentro del departamento de Arauca, que para este caso es el senador Miguel Ángel Pinto. La delegada del senador, la doctora Luz Estela Cuenza, una mujer araucana muy conocida por todos nosotros, asistió al evento. De igual forma, estuvo el representante de la Cámara, Eneiro Rincón, con mucho liderazgo y mucho protagonismo dentro de la reunión de ese 17 de febrero. El director del directorio departamental de esta colectividad aseguró que siempre se trabajó con dos precandidatos. Allí íbamos con dos candidatos a la gobernación y terminamos con cinco. Ustedes recuerdan que inicialmente el trabajo se ha venido realizando con Hernando Pozo Parales y con José Alí Domínguez, quienes han asistido a todas las reuniones del directorio, quienes han convocado las bases liberales, quienes han acudido a los medios de comunicación a hacer públicas sus aspiraciones a la gobernación. Pero ese día aparecen otros candidatos y muy democráticamente nosotros le abrimos el espacio a Pablo Caro, al presidente de la Asamblea Departamental Hernando Henao y al joven dirigente liberal Juan Manuel Salguero. Pero ellos, al igual que Pozo y que José Alí, tuvieron derecho a, durante un espacio de 15 minutos, exponer las tesis ideológicas del Partido Liberal y sus propuestas de tipo programático. Una de las conclusiones de esta reunión era que los precandidatos llegaran a un consenso o a un acuerdo entre ellos mismos. La decisión final del directorio de este 17 es que los precandidatos se reunieran a ver si entre ellos lograban un acuerdo y que si no lo hacían, pues el directorio iba a tomar la decisión que le correspondía tomar. Y entonces se fijó la fecha, el representante a la Cámara, en Eiro Rincón, propuso la fecha del 24 de marzo. Y absolutamente todos los directoristas, incluso los precandidatos que ahí estaban presentes, estuvieron de acuerdo con que nos volviéramos a reunir el 24 de marzo. Llega la fecha del 24 de marzo y no concurren ni el representante, ni cuatro o cinco directivos más y solamente concurren dos precandidatos a la gobernación, Hernando Pozo y Juan Manuel Salguero. Yo quiero resaltar que los precandidatos no hacen parte del directorio, son invitados y uno a un evento decide cuando es invitado si asiste o no asiste, eso no tiene absolutamente ningún problema ni compromete la decisión que en este caso debía tomar el directorio. Según el líder político, al haber quórum por parte del directorio departamental, procedió a realizar la votación. Comprobado el quórum, comprobada la asistencia de 19 directoristas, nos dimos a la tarea de desarrollar nuestro orden del día. Y los directoristas escucharon la intervención de Hernando Pozo, quien fue quien asistió, y escucharon la intervención de Juan Manuel Salguero, que manifestó que él declinaba a su aspiración y que en su defecto respaldaba al nombre de Hernando Pozo. Los directoristas hablábamos, deliberábamos, conversamos y decidimos apoyar el nombre de Hernando Pozo. Escogimos el nombre de Hernando Pozo, los 19 directoristas, 18 directoristas, en consenso, todos estuvimos de acuerdo, un evento formal de amigos, de caballeros y necesariamente elaboramos el acta, se suscribió y ese documento se le envía al presidente César Gaviria. El aval del Partido Liberal Colombiano para la gobernación de Arauca lo decidirá el expresidente de la República y presidente único de esta colectividad a nivel nacional, César Gaviria. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal, vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Super Subsidio. Vigilado Super Subsidio. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos, suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y el precandidato a la gobernación de Arauca por el Partido Liberal aseguró que en el directorio departamental se mueven muchos intereses. La reunión había sido aplazada para otra fecha para escoger candidato único. El precandidato a la gobernación de Arauca por el Partido Liberal colombiano no estuvo de acuerdo como se realizó la escogencia del candidato a la gobernación de Arauca, Hernando Pozo Parales. La reunión se había aplazado para otra fecha. Bueno, yo quiero inicialmente ser muy respetuoso acá de los procedimientos que hayan hecho al seno del directorio, aun cuando no los comparto. Porque creo que acá hay un interés supremo y es mantener la unidad del partido. En la medida que esto se dé, pues podemos decir que tenemos la gran probabilidad para ganar la gobernación de Arauca. El hecho que se presentó el pasado domingo yo creo que es un hecho que fractura bastante la unidad del partido y que por consiguiente debilita esa posibilidad. Nosotros como precandidatos, pues las cuentas están de cuatro, porque me dicen que Juan Manuel Salguero no se inscribió, entonces si nos contamos solo cuatro, solo uno de ellos asistió a la reunión. Yo pienso que ahí faltan ciertas garantías. Para el precandidato, la gobernación de Arauca, el directorio departamental cambió las reglas de juego. ¿Por qué no asistimos? Porque se había manifestado la cancelación de la reunión en una reunión que hicieron en Bogotá el representante Neiro Rincón y el presidente Federico Gallardo. Entonces yo creo que venir a cambiar las reglas del juego no es sano y en eso yo sí quiero hacerle un llamado principalmente al señor presidente del directorio, al doctor Federico, de que se maneje con mayor imparcialidad este tema, se den las garantías y se evite a toda costa la ruptura de las relaciones y de la unidad del partido. Según el precandidato a la gobernación de Arauca, se tiene que realizar una nueva reunión con todos los precandidatos liberales. Yo creo que acá se abre la puerta a una nueva discusión, a unas nuevas reuniones. Nosotros especialmente como precandidatos que no asistimos iremos a elevar una comunicación a la dirección nacional del partido. También lo vamos a hacer las credenciales que somos los tres diputados y el representante pues manifestando porque es que no se puede decir hoy de manera literal que es que porque consiguieron unas mayorías en el directorio vayan a desconocer las credenciales cuando en últimas acá los que principalmente están llamados a respaldar estas candidaturas, sea quien sea, quien salga electo, son las credenciales. Entonces no estuvo el representante y no estuvo ninguno de los diputados. El precandidato a la gobernación de Arauca, Hernando Henao, aseguró que se está jugando a un interés particular con esta decisión. Yo creo que acá se está jugando a un interés muy particular y no debe ser así. Acá debe ser el interés del partido y por eso yo lo manifesté desde el inicio. Yo coloco mi nombre porque creemos que hay unos espacios donde puede calificar, pero si en últimas, en la decisión del partido, en el ejercicio democrático, en el ejercicio sincero, con respeto, con altura, mi nombre no es el escogido, pues yo apoyaré, estaré en el partido, eso lo he manifestado siempre, pero lo que sí no nos vamos a aguantar es de alguna manera esos manejos donde no se ve la imparcialidad, donde no se dan todas las garantías y donde se resta la importancia, porque es que acá lo que estamos viendo es que se resta la importancia hacia quienes ostentamos las credenciales. Por último, aseguró que el directorio departamental liberal no tiene en cuenta a los liberales que ostentan una credencial en esta región del país. Y la directora del IDEAR será citada el próximo 4 de abril a control político en la Asamblea Departamental para que rinda informes sobre la reestructuración. La papa caliente será el operador que aún no ha sido designado para los créditos. Para el próximo 4 de abril del presente año quedó programado el debate de control político al Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR en la Asamblea Departamental. La papa caliente será ¿Quién es el operador? Se quedó para el día 4 de abril una citación a la autora IDEAR, a la autora Laura Vanessa, para algunos puntos importantes que vienen tocando y que los araucanos deben ya estar dispuestos a saber la realidad. El diputado arauca Marcos Somoza, y citante de este debate, manifestó que lo que preocupa es que el IDEAR no ha designado aún el operador. Nos preocupa, sí, precisamente porque nosotros fuimos los que aprobamos en el 2017 esa reestructuración y obviamente después de año y medio pues no vemos resultados y lo que nos preocupa es que los araucanos día tras día nos vienen preguntando qué ha pasado, diputados, con esa nueva resolución, esa nueva ordenanza que ustedes aprobaron, que es el operador. Yo pienso, Carlos, y espero no equivocarme, que a la fecha posiblemente no van a poder conseguir ese operador. Y si no me consiguen ese operador es una llamada muy respetuosamente al gobierno departamental de que por favor miremos jurídicamente y volvamos como el tiempo antes que los araucanos, era el banco de los pobres, era el banco de los araucanos, el IDEAR. Algunos diputados buscan argumentos jurídicos para la anulación de esta ordenanza por la cual se reestructuró el Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR. He estado buscando argumentos jurídicos donde podemos derogarla y lo otro es que, Carlos, tenemos que entender, no podemos nosotros, los diputados, aprobar una ordenanza para que se incrementen los gastos de personal, se incrementen los gastos de funcionamiento y no se dan resultados. En eso, ver toda esta situación tan delicada puede un detrimento patrimonial y podemos estar incurriendo en muchos problemas disciplinarios. Entonces yo pienso que hay que sentarse muy respetuosamente y muy sinceramente decirle a los araucanos si se va a hacer este operador o no se va a hacer. Esperemos el 4 de abril y desde acá hago un llamado a todos los araucanos, gracias, Carlos, por este medio, a todos los araucanos, ganaderos, comerciantes, estudiantes, empresarios, ámaras de comercio, que nos acompañen ese día. Porque es que esto no puede ser un debate más, esto no puede ser una sesión más y llegar y decir, no, vamos a seguir esperando. ¿Hasta cuándo, Carlos? ¿Hasta cuándo? No podemos. Yo pienso que la doctora Valencia tiene tiempo suficiente para que le venga y le diga ese día de dar tenemos el operador. Y si no tenemos el operador, pues doctora Laura Valencia, díganos qué va a suceder con el de dar y díganos directamente a los araucanos en qué caminos queda este de dar. Los diputados esperan que la directora del Instituto de Desarrollo de Arauca y de Dar ese 4 de abril dé a conocer el nombre del operador. Y con cámara móvil y a domicilio, la Cámara de Comercio de Arauca adelanta la renovación del registro mercantil para comerciantes y empresarios. Esta vez la fecha de vencimiento será el próximo 1 de abril del presente año. La Cámara de Comercio de Arauca adelanta la jornada de renovación del registro mercantil y que este año se vence el 1 de abril del presente año. Más de 3.000 comerciantes y empresarios han llegado a renovar su registro. En realidad hemos tenido una aceptación bastante importante en todos los empresarios de nuestra jurisdicción. Tenemos más de 3.000 empresarios renovados a la fecha y estamos en la última milla. Realmente esta es la última semana que tenemos para realizar esta renovación del registro mercantil y los registros que se vencen también en esta época, como es el Registro Nacional de Turismo y para los que manejan el tema de libranzas, el de operadores de libranzas también. Vamos a trabajar hasta el día sábado, el día 30 de marzo. Este año, como 31 de marzo, cada domingo, la Superintendencia de Industria y Comercio extendió el plazo hasta el 1 de abril. Es decir, que este año se vence el plazo para renovar su registro mercantil el 1 de abril. La Presidenta Ejecutiva de la Cámara Comercio de Arauca le hizo un llamado a los empresarios y comerciantes que no dejen para el último día. Los estamos invitando a que no dejemos para el último día la renovación porque obviamente entenderán que a mayor congestión, a mayor demanda del sistema, pues se vuelve lento también el sistema, pues porque lo vamos a tener saturado. Entonces, que nos llamen para los que son afiliados y hacerles el proceso a domicilio. Igualmente, tenemos unos promotores que están pasando por todos los establecimientos de comercio. Lo pueden hacer a través de su página web, desde su escritorio, desde su empresa, desde su casa. Pueden hacer de manera muy rápida esta renovación del registro mercantil. La funcionaria también dio a conocer qué beneficios se obtienen con la renovación del registro mercantil a tiempo. Recordarle los beneficios que ganan los empresarios con tener su registro al día. Además de que hacen parte de la base de datos más robusta que tiene el Gobierno Nacional o que tiene Colombia del Registro Único Empresarial y Social, es que reciben a su vez, digamos que es como la cédula de ciudadanía de este empresario, porque reciben reconocimiento de sus empresarios, reciben reconocimiento de sus clientes, de sus proveedores. Pueden acceder al sistema financiero de una manera formal. Pueden a su vez también obtener créditos con sus proveedores de materias primas para el desarrollo de su actividad económica. Además de eso, se hace control de homonimia, es decir, que su negocio no puede tener el mismo nombre de otro negocio en otra región del país. Reciben asesorías jurídicas, reciben acompañamiento empresarial en los distintos programas que desde la Cámara de Comercio se promueven para el fortalecimiento empresarial. Y yo les diría a los empresarios también que más del 90% de los empresarios de Arauca son MIPIMES, es decir, que son microempresarios que pagan una tarifa mínima. Hay empresarios que pagan 100.000 pesos, otros pagan 180.000, otros pagan 500.000 y otros pagan más de un millón de pesos. Pero digamos que para el gran universo de comerciantes que pagan en Arauca, pues lo que están aportando por día de su actividad económica al registro mercantil son 500 pesos diarios para el que paga 180.000 pesos, que es digamos como el promedio general. Entonces yo los invito a que renueven, a que existan en la formalización empresarial, porque el que no está registrado en una Cámara de Comercio no existe para el mundo empresarial. Por esa razón es tan importante que renueven antes del 31 de marzo. Por caer el 31 de marzo un domingo, a nivel nacional autorizaron que la fecha de vencimiento de la renovación del registro mercantil será el 1 de abril del 2019. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana, en su noticiero La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo laluparaucana.gmail.com o al WhatsApp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero La Lupa Araucana. El primer noticiero del departamento de Arauca. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar. O desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. Y con gran éxito se cumplió la versión 22 del tamaño nato en el municipio de Tame. También se promocionó la conmemoración de los 200 años del Bicentenario. Allí asistirá el presidente de la República, Iván Duque. En el municipio de Tame se cumplió la versión 22 del tamaño nato. Varios días fueron las festividades con miras a promocionar los 200 años del Bicentenario. Un balance muy positivo. Dejó la versión 23ª del encuentro del tamaño nato complacido con lo que fue la organización, la realización de las distintas actividades que estaban agendadas en la programación. Desde el día jueves con lo que fue el inicio de los Juegos Tradicionales. Posteriormente la tarde-noche de Quiriferas. La jornada académica del conversatorio sobre la importancia de Tame en la independencia del continente americano. Posteriormente el desfile del tamaño nato, el desfile de tradiciones, los toros coleados. Y también el parrando llanero, la muestra gastronómica, la galería. Todo ha señalado que desde luego Tame siempre ha generado un ambiente positivo en torno a la historia, la cultura, las tradiciones. Y creemos que en esta oportunidad no fue la excepción. Hay que destacar el comportamiento de la ciudadanía, el respaldo que hemos tenido de la institución de carácter departamental. Y comprometidos de esta manera siempre a aportar nuestro granito de arena para que las cosas salgan de buena manera. Aquí hay que reconocer mucho el sentido de pertenencia de las familias raizales tameñas que se han comprometido en la organización del desfile, de las actividades. Y esto ha motivado mucho más a tener sentido de pertenencia por Tame. El alcalde del municipio de Tame, Hernán Camacho, aseguró que en la cuna de la libertad se vienen adelantando una agenda del Bicentenario. El municipio de Tame ha diseñado una agenda cultural del Bicentenario, propiamente del municipio, que hemos venido ejecutando. Hace un mes atrás realizamos el encuentro de historiadores, donde tuvo la posibilidad de venir académicos de México, de Ecuador, Argentina, Venezuela y Colombia. En los próximos días haremos el lanzamiento del concurso de murales en el municipio de Tame. Hemos tenido reuniones con el Ministerio de Cultura, con el Gobierno Nacional, para que el 12 de junio se haga un homenaje a Inocencio Chincá, por parte del Ministerio de Defensa y Presidente de la República, que según la articulación que hemos tenido con el Ministerio de Cultura va a hacer presencia en nuestro municipio. El desfile de las bandas rítmicas de los municipios del Bicentenario, posteriormente el desfile del 20 de julio, el día del llanero, el girara, el girarita, el mapire de oro. Muchas actividades culturales que están dispuestas para que todo este año Tame tenga una agenda cultural bastante extraordinaria. Aparte de eso, el plan Bicentenario que hemos diseñado con el gobernador, con el alcalde de Arauca, para que se gesten oportunidades de inversión a través de la ley Bicentenario. El burgo maestro manifestó que en el taller Construyendo País, que se realizó en Saravena, se solicitó la vía de la Ruta de los Libertadores. Taller Construyendo País, por lo menos hay un anuncio sobre la petición especial que había hecho Arauca y Tame, en lo que es la construcción de la vía de la Ruta de los Libertadores de Tame, Saca, Mazocha, hacia el interior del país y la vía La Soberanía. Muy seguramente, según lo expresó el señor presidente, el 12 de junio o unos días antes estará suscribiendo un COMPES, garantizando con vigencia futura la inversión de estas dos importantes vías que nos conectan con el interior del país y con los santanderes. Así mismo, en caudo de los sectores, tanto de vivienda, el sector agropecuario, el medio ambiente, infraestructura, acueductos, se pasaron proyectos para que, por cerca de 2.9, 2.900.000 millones de pesos, es el plan bicentenario que la gobernación ha pasado para el departamento y especialmente para los dos municipios. Creemos que esto nos va a permitir a nosotros avanzar, pero seguramente los nuevos mandatarios tendrán que hacer toda la gestión necesaria para que puedan materializar muchos de los proyectos que, dentro de ese plan bicentenario, se han estructurado con la gobernación, el alcalde de Arauca y el alcalde del municipio de Tame. El próximo 12 de junio del presente año, el presidente de la República, Iván Duque, acompañará a los tameños en la conmemoración de los 200 años del bicentenario. El 12 de junio, bajo el encuentro de Bolívar y Santander, está previsto que el presidente Iván Duque nos acompañe, el alto gobierno en el municipio de Tame, para hacerle el reconocimiento a José Inocencio Chincay, también con total protagonismo por parte del Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional más precisamente. También se ha programado el concurso de los murales en los diferentes barrios del municipio de Tame. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a que nuevamente se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales mañana miércoles a las 6 y 30 p.m. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!